Hola a todos, hoy estamos grabando un vídeo con mi hermano Hola Y bueno, vamos a echar aquí unas partiditas Como las cartas me han tocado el inicio Vale, que defensa, ha sido bueno Vale, es un mago eléctrico, la verdad Ha salido bien Vale, tiramos el minero ahí Y esto para que dé a la torre y a la mosquetera Uff, uff, ahí Qué cagada, eh La valquiria nos ha fastidiado, eh Nos ha fastidiado entero Nos ha fastidiado, nos ha fastidiado mucho No es lenta, por favor Pero ves que a la torre te es la monta puercos Vale Se esconde este Tiramos uno aquí Vale, tiramos el mago eléctrico Le mate, por favor Le mate Le matamos esto Le matamos, tiramos Vale, ese ator está fuera Está fuera, está fuera, está fuera Vale, no está tan fuera No está tan fuera Vamos, ese no está rocas Como se llame, que me va a dar la suda Uff, qué cagada Y pongo la torre de Tesla ¿Qué, qué, qué, qué he hecho? Vale, primera victoria Es imposible que me gane ya Vale Gigi Life Primera victoria Contra mi hermano A ver cuántas podemos ganar Y bueno Te pido batalla Acéptamela Vale, y segunda batalla Vamos a ver Es que me he tocado al inicio Cartas malas, eh Vamos a empezar ya Para que recicle elixir Vale Sí, pero lo que no sabe es esto Que ahora cómo me defiende esto Le tiro Uff Uff, el Tesla Tiro el tronco Vale El mago eléctrico Está muerto el montapuercos Por favor Uff Vale Ese minero debe de acabar con esa torre Vamos por lo que sea Cuánto quito el tronco No va a dar Pues se va a quedar la nada Vale Vamos a tirar esto por ahí Y tenemos el mix de ropa saquilla Vale Vale No se arroca es que no se me muera por favor Nada Me he liado Me he liado Uff Seminero es la última esperanza Nada Me va a hacer tres estrellas Ah Qué asco Muy bien jugado David A ver Vamos a jugar otra partida Chavales Y Y De la bestosa Se la vas a aceptar a mi hermano Que está en la nena 6 O sea que no es malo Vamos a ver si esta se la tenemos que armar Porque al principio Me han salido cosas Buen y ya se Vamos a ver Vale Tiramos esto Eso ya estaría Tiramos esto por tirar Esto el tronco El tronco lo tiramos por tirar Y ahora tiramos el mago eléctrico Y ahora tiramos el mago eléctrico Bueno el mago eléctrico no No lo voy a tirar Porque El mago eléctrico Se lo carga Vamos Llevamos las flechas ahí Por hacer algo Ahora tiramos Un mago eléctrico Vamos a tirar la torre Echela aquí Luego ya hablamos Vamos Cuando llegue Ahí Perfecto Lo tiro perfecto Le da la torre Y mi mago Genial Vamos a echar esto Para atrás Buah El peor tronco De venida Encima no da la torre Vamos a ver Ahí Vale Vale Aquele año Vale Vale Se lanzó las rocas Es que tío Siempre Me tira el baby dragon Vamos a tirar esto aquí Justo para la bruja Justito Vale A ver si puede Ahí estamos Ahora No debería de llegar A torre Vale Vale Eso no me gusta Porque el mago Va a morir Y el Voy a tirar Las rocas aquí No le quita daño Le quita daño El veneno Voy con todos Chavales Voy con todos Veamos Esto ahí Vale Listo Esto ya es Vamos a ese minerito Que bien Que bien ese minerito El minero de la suerte Al final Le hemos conseguido Remontar A mi hermanito O sea que Vamos a echar otra partida Echamos una Versus Y luego echamos Una Dos Versus Dos Y seguimos Con batallas Amistosas Vale Y ahora os explico Del motivo De dos Versus Dos Tiro Esto Esto Bueno Ya está Oh no Bueno Mi hermano Ya ha hecho La primera torre Lo tengo más claro Justo Se pone a dar El montapuco ¿Pero esto que es? Bueno No voy a tirar nada Ahí De momento Vale Ya tengo el roco Tiro El mago eléctrico Ahora tiro ahí Pin Uff El lanzarrucas Está muerto ya O sea que Tendría que Hay que correr Pero No Es que es muy lento Tío Es muy lento Es muy lento Vale Vale vamos Vamos a Tirar El cementerio Vale Tiramos esto Ya rápido Muy bien tirado Eso La verdad Y así Dispara Los esqueletos Y el mago Sale Intacto Hay que ir Hay que ir a por Todos Chavales Es que hay que ir A por Todos Es que hay que Defender y Atacar No me gusta Torre Ojo Ojo la remontada Que le hemos hecho A mi hermano En el último segundo La remontada En el último segundo Que le hemos hecho A mi hermano Tres coronitas Para mi Y bueno Ahora os voy a explicar Por qué Dos versus dos Ahora Y la cuestión Es que Nos vamos a Misiones Gana una batalla Dos versus dos Cinco veces Lo que no sé Es que Si Con amigos Vale Eso es lo que No entiendo No sé Vamos Pero supongo Que sí Así que vamos Vamos a esperar Que suena A mi hermano Y vámonos Vale Estos tienen Buena pinta No son malos Tira el gigante Aquí a la derecha David Corre Al montapuerco Lo deberías Deberías Tira un poco Más tarde Porque ahora Quién defiende Eso Tíralo ahí No hemos hecho Nada de daño Y nos han Reventado La torre No 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 tiré Nada No tiré Vamos a esperar A tener Más elixir Ahí estamos Espérate Ahora tiro Ahora tiro esto Yo aquí Y tiras tú La mosquetera No la tires Bueno pues nada Y la wifi Al mega caballero Le voy a poner Esto Le voy a tirar Unas flechas Ahí Bueno No hombre No Se me ha olvidado Hombre Vale Vale Al menos Está tocando Ahí la torre Bien Bien puesta Ahí No Derecha Nos va a hacer Daño Pero Ahí Era para defender Vale Ahí Tíralo ya No pasa eso Tiramos Esto Aquí Qué mal Vale Tiramos Las flechas Ahí Para que Todo se muera Ahí Y a ver Si podemos Quitarnos El mega Caballero Porque La verdad Pues Que estamos Sufriendo Un poquito Nos la ha tirado Al final Con una bola De fuego Ahí Por el otro lado También tira Algo aquí Ahí Nada Es imposible En tres segundos Vamos a hacer Bueno Está bien Juego De todas Formas Echamos Otra Ganamos Recogemos El trofeo Y Ya Y ya Seguimos Con las partidas Vale Voy a tirar Esto Tira la bruja Nocturna Y no tires Nada Todavía Voy a tirar Lanzar Rocas Ahí Para que Esos Bárbaros No pasen Tiramos Este tronco Ahí Porque Oh El mago Ese Lo ha tocado Y se ataque Y se ataque Tira 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 Y eso Vale Defiende La derecha Ahí Intenta Que dé Todo Vale Yo quiero defender Esto con esto Bien Señor Ya Ya Eso es lo que voy a hacer Voy a tirar Con esta Con esta roca Que no me salió Voy a defender Izquierda Ahora Que asco Que choceros Son estos Tío Son unos choceros Vamos a tirar Esto Ahí Porque Ir a la torre No me lo creo Ya no puedo tirar Nada Tiramos esto Ahí Perfecto Defiende David Defiende Tiramos esto Ahí Vale Tiramos esto Por aquí Tiramos esto Y ahora La cosa es defender Defiende David Vale A menos que no nos ganen A menos que no nos ganen Por favor El cementerio Que tarde Le he tirado Vale Vale Tiramos Esto Echamos aquí Esto Y ahora Echamos flechas Ahí Y matamos A todo Vale Vale ¿Cómo defendemos Eso? Con la torre Tesla Por ejemplo Una opción Tiramos esto Porque si no estamos Muy mal No Me han acabado En tirando La podríamos haber Ganado Esta Vamos a intentarlo Otra vez Y vamos a ver A ver Yo queréis pedir Este vídeo Al menos En esta ganando Vamos a ver Vale Nos ha hecho Un poquito Daño Quítate Pago eléctrico Qué bien Vale Tira el veneno Tira el veneno Tira el veneno Cuando pueda Vale Hay que defender Eso Ya tiraron Lanzarrocas Chavales Esa Pero está Muerta Creen que Me ha gastado Tanto el exil Para tener Uno De repente Vamos a tirar Esto Oh No se distrae ¿Por qué? Otra partida Perdida ¿Cómo lo remontamos Esto? Defiende 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 No No Cementerio Deberían De haber echado Antes Los esqueletitos Vale Pues Vamos a salir De aquí Y vamos A mirar Una cosa Vale Como veis Se había subido Aquí Pero como Hemos perdido Ahora Hemos bajado Copas Y vale Chicos Echamos Una más Jugar con Amigos Y vamos Allá Vale Vamos a ir Vamos a empezar Con lanzar Ropas Ahí Tira el Baby Dragon Baby Dragon Daí Tenía un espejo ¿Por qué Por qué Por qué Si no Qué Coración Oh Qué Buenas flechas Hemos tirado Ahí Vale Eso Va a distraer Al globo Cómo No Cómo No Cómo No Estamos Fallando Las torres Teslas Que Como os dije Ayer No he llegado A la arena 8 Y por ejemplo Tengo El Lanzarrocas Vale Esa Brujita Qué Bien Vale Lanzar Tiramos Tiramos El tronco Ahí Para que Se aleje Y no Llega Tocar Vale Ojo Esas flechas Ay Qué pena Que no haya Dado A todos Los Elbirros Vale Eso Déjalo De ahí Bueno No 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 Por favor La torre Tierra Al fin No ha Quedado Y encima No le afecta Ay Qué bueno Que sí le afecta Aunque esté Abajo Defiende la derecha La vid derecha Se nos lía En el último momento Se nos va a liar Hay que defender Raíz Da igual Tira una Valkiria Vale 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 Victoria GG Chicos Primera victoria Contra gente distinta Y desafío Completado Vamos a salir Lo vamos a recoger Y ya como os dije En el vídeo anterior Iba a hacer Más Los desafíos Estos Y tal Porque la verdad Es que Nunca viene No mal Y bueno Vamos a echar El último Uno para uno Para despedirnos Yo aquí Y venga Aceptamela Vale Voy a ir A atacar Y ya wie Y ya No mal No mal Y ya Vilo Y ya Vilo 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 Que Se nos ha liado en el último momento, se nos ha liado nuestro ataque. He visto que no tiene la Valkyrie y dicho, ya está, la tengo todas, bueno, 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 no será ese mejor veneno de su vida, vamos a tirar esto, les hago eso aquí ya, porque no hay otra cosa que hacer, se va a tirar el mago eléctrico, si lo tiramos aquí, perfecto, vale, bueno, ya da igual porque, no, 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 porque hago así, lo detengo, y ahora vamos aquí, vamos a tirar esto como predit, que vale, que no tira nada, muy bien, pero las dos torres se la dan fuera, eh, dime que las dos torres, por favor, dime que las dos torres. tiramos eso, perfecto, vale, tiramos el minero ahí, tiramos el tronco para retrasarlo un poco y que no dé más golpes, tiramos las flechas, vale, de momento la defensa esta está saliendo muy bien, ojo, ese mago eléctrico. vale, vale, eso va a caer, pero creo que no me hace daño, vale, justo, vale, eso ya es torre, vamos, ese tesla, ese tesla me acaba de salvar la vida. bueno chicos, victoria, eh, hasta aquí el video hoy, dadle a like, suscribiros, activad la campanita, para que no os perdáis ningún video, y hasta la próxima, adiós.